Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más o menos Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más Se va muriendo mi alma compadre y para todos ustedes se les dice más ¡Suscríbete al canal!